Hola a todos, soy Jamie Poe y bienvenidos. Les saludo desde nuestro parque principal, un lugar lleno de historia y testigo de la vida de nuestro pueblo. Hoy es domingo 22 de agosto y aquí están todas las historias, nuestras historias. El pasado mes de junio siete tibasoseños emprendieron una travesía de bicicleta desde Tibasosa hasta Santa Marta, algo más de 800 kilómetros de pedaleo, fatiga, alegría y esfuerzo que después de seis días los llevó a la bahía más hermosa de Sudamérica. Sueño, amistad y todo un reto. Esta es su historia. La idea nace de un grupo de amigos que tienen como afición la bicicleta, es un grupo muy unido, se caracterizan por siempre hacer sus planes, sus rodadas en conjunto y pues se planteó el reto de tratar de llegar hasta Santa Marta. Agradecerles a ellos el esfuerzo, valorar también el esfuerzo de las familias, el entrenamiento que se hizo. La verdad ha sido algo muy gratificante, es un recorrido muy duro pero a la vez muy bonito, que nos ha enseñado creo que a todos amar un poquito más este deporte, a entender tal vez un poco a los deportistas, a los profesionales que hacen esto. Muchas veces uno sentado en su casa mirando las etapas, critica o dice por qué no hacen, por qué no esto, pero ya sentado tantos días se empieza a sentir el cansancio. Creo que a todos nos sucedió que el primer día hablábamos con mucha emoción, estábamos muy contentos, muy felices, llegamos con energía a los hoteles, pero cuarto, quinto día ya el cuerpo iba sintiendo el cansancio, ya los ánimos eran menos y al final tomando las palabras de un profesional de nuestra tierra, de Nairo Quintana, creo que al final todos empezamos a pedalear con el corazón. Realmente no hubo etapa fácil, tampoco fue difícil, no era imposible, pero la mentalidad de llegar la teníamos toda, la ilusión completamente siempre la tuvimos. Digamos que la parte más dura, más bonita, para mí fue la etapa segunda, o sea bajar al cañón de Chicamoche y salir de ahí, la temperatura, la altimetría, el terreno y aparte de eso el hostigamiento de los carros fue un poquito pesado, pero digamos que teníamos la mentalidad de saber cómo teníamos que pasar por ahí, cómo sobrepasarlo, cómo saber pasar esa parte para no tener peligro nosotros. Fue muy bonito la preparación, tanto como personal de cada uno, como creo que las familias lo vivieron, viéndonos el sacrificio de madrugar, de entrenar, de llegar cansados, fue una experiencia desde el inicio hasta el final muy buena. Sí, la intención es seguirlo haciendo, como lo dijo Manolo, esto afianzó lazos de amistad en algunos que ya los teníamos y creó otros nuevos, con personas que de pronto no había tanta amistad y se crearon. Se vuelven retos bonitos, son aventuras que uno quiere vivirlas, que quiere seguirlas compartiendo, la familia hace parte fundamental de esto y gracias a Dios las familias de todos nosotros están involucradas en esta actividad y sí, queremos hacerlo. No muy clara, queremos hacer algo de pronto por Antioquia o de pronto por el eje cafetero, hay un par de retos y para los ciclistas son situaciones que queremos vivir y es subir letras o subir la línea y queremos hacerlo, queremos incluir esos retos dentro de lo que queremos hacer. Esto es una experiencia de vida, esto le enseña a cada una de las personas y no solo a los ciclistas que estuvimos ahí, sino a las mismas familias de que lo que nos proponemos lo podemos lograr, lo decía un compañero ahorita, era mente, corazón y piernas y eso se transmite a la cotidianidad de cada uno de nosotros y para donde queramos ir solamente es ganas y háganlo, entonces esto es eso. Pueden ser algunos años o quizás todos los años, ya la memoria no alcanza para tanta vida dedicada a la zapatería. A sus algo más de nueve décadas, don Luis Curmen sigue con su trabajo cotidiano que pasó de la alpargatería a la zapatería, un oficio que aprendió por sí mismo y que espera seguir realizando hasta su último día de vida. El aviso del de siempre, remonto calzado, una historia con momentos fugaces. Yo ya tengo dos años, yo nací en Tibasosa, en una vereda llamada El resguardo que queda allí, yo ya tengo nueve años y yo eso ya llevo ya como unos, yo fue el primero que fundé esto porque tuve, tuve la palgatería de caucho, entonces se acabó la palgatería porque nadie los usaba ni nada. Y entonces tenía una media idea de esto y me puse a poner la remontadora de calzado. Yo el primero que puse esta remontadora, como 60 años hace que me puse. Eso se hacía, se compraba una tela que se llama diagonal, ¿no? diagonal se llama, y piola y todo eso, y llantas, porque hacía, arrojaba llantas yo, entonces sacó yo roja y mucha llanta. Para hacer la palgatería yo me hacía veintipico docenas semanal, pero pagando quien las cosiera y la máquina para dibujar la capellada. Pero como eso vino un zapato, un poco de zapato que se llama panán, acabó con eso. Esto el trabajo está muy malo. Eso no, ahora no hay trabajo en el remonte, nadie manda remontar zapatos. Nadie manda arreglar. Aquí, aquí, yo los tuve la principiaria en Trujita, y ahí me traje, y ahí me he echado, un día ya me ha venido para acá. Eso se compra materiales, se compra una, una cosa que se llama nebolite, goma, pegantes, puntilla, todo eso, cáñamo para coserlo, porque yo lo coso. Y aquí eso, la gente primero, antes de salir esto, el tenis este, eso me ha llegado harto trabajito. Pero ahora no, yo no hice ningún curso, sino que tenía una media idea de antes de prestar el servicio militar, porque como yo puro chino, puro joven, cosí aparate de caucho, ¿no? Con unos aparateros que ya son muertos. Con un finado, Luis Quijano, un finado Miguel Molano, si usted no lo conoció. Entonces éramos unos chinos así de grandes, y cosíamos capagates. Y él remontaba para ahí el caucho. Y entonces yo tenía una media idea, porque nadie me enseñó esta vaina. Y ahí me fui, fui aprendiéndola yo mismo. Yo los afilo, claro. Yo acá abajo, lo menos, algunos dos millones de cuchillos de estos. Pues esto, por ahí se entretiene uno, ¿no? Que le caiga a uno, por ahí un ramiendo lo hace uno. Y yo me estoy hasta que me muera, porque pobre me voy. ¿Recuerdan la macaca? La piscina tradicional de los años 60, 70 y 80, junto con los pozos como el de Don Marcos, el de las flores y la F. Muchas generaciones aprendieron a nadar allí, o por lo menos a no dejarse hundir. La macaca, nombre atribuido quizás a alguna de sus dueñas, hoy vive nuestro recuerdo, pues sus aguas ya no están. Aquí un registro para tenerla en nuestra memoria. Pues conocí, distinguí a la señora, a la dueña. Se llamaba Ema Castro. Era de oriunda de la vereda de Lato. Era la esposa de un señor que se llamaba José Niño. A ella la llamaban la macaca y así que bautizaron el pozo. No, prácticamente ese camino era para los dueños de la finca, sino que es que lo que pasa es que los muchachos ya después de irse a bañarse, pues se metían a la fuerza, pero no era público tampoco. Eso era un lote privado. Hubo una época de la niñez, la juventud muy hermosa. Ahí aprendimos a nadar. La mayoría de gente joven así, ya los que tenemos nuestra edad, ahí fue donde aprendimos a nadar. En ese entonces iba con mis amigos, así los de la escuela, el colegio, cuando estudiamos en el Colegio de Sagrados Corazones, nos íbamos para allá, después pasó al Colegio Departamental, nos íbamos para allá, hacía unos piqueticos, unos ratos muy sabrosos y un esparcimiento sano. En ese entonces andábamos con Juan, con Juan Pulido, con Edward, con todos así, los Benavides, los Benavides, ¿sí? En esa época el berraco para el lado era Churrusco, Jorge Cuida. Se botaba desde el peñasco arriba hasta abajo. Cucarda, después fue al ejército, vea. Y de ahí le sirvió haber estado en el cuartel porque aprendió nadar ahí, en la macaca. Era Churrusco, Cucarda, Jorge Cuida. Hoy en día está seco, ¿quién sabe qué estará sucediendo? En parte por las deforestaciones y el cambio ambiental, pero se descuidó eso, porque esos recuerdos muy hermosos para mucha gente de Tibasusa. La macaca ese era una, ¿cómo le dijera? Como una manita de la quebrada donde nos íbamos a bañar los estudiantes de esa época. Íbamos aquí desde Tibasosa con Pelusa, que es Belisario, Belisario Preciado, con Eri Preciado, Edgar, hasta el doctor Finado ya Armando Pulido. Era muy bonito en esa época. Allá nos reuníamos muchos amigos para champulearnos en el agua. Eso había, hacíamos grupos, los que sabían nadar estaban pilas ahí para que si no podíamos salir lo ayudaran. O llevábamos una vara para cuando en caso de que alguno no pudiera, pidiera cacao, como decíamos, entonces le alcanzaban la vara para que se agarrara de la vara. Sí, siempre la macaca, claro. Si algo se trataba, digamos, de una reunión, algo en donde nos vemos, en la macaca, allá era. Mil y mil gracias a todos aquellos que nos aportan sus relatos y nos ayudan a construir este espacio lleno de memoria, historia y vivencias de nuestro pueblo. Nos vemos el próximo domingo de nuevo aquí en Teotiba Sosa con otros relatos y otras historias porque aquí contamos lo que somos. Recuerden que estamos como Teotiba Sosa en WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra página web donde podrán acceder a todas las historias aquí contadas. Con la cámara de Ison Rodríguez, la dirección de Guillermo Patiño Mesa, les acompañó Jamie Poveda. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!